¡Siento los saludos de la provincia! ¡Pito no vele! ¡Avance, avance, pito no vele! ¡Pasco el ruido! ¡Avance! ¡Sale, domines! ¡Sorrisas, sorrisas! ¡Niño! ¡Avance, avance! ¡Ave! ¡Saltan los chingados! ¡Avance, avance! ¡Valce, pide! ¡Valce! ¡Avance! ¡Ave! 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 ¡Espera, bien! ¡Muchísimas gracias a los profesores que les invitamos a los profesores a la gente que viene con un gesto y afecto a todos los estudiantes! ¡Panchita! ¡Voy! ¡A la música! ¡Con su nombre! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Se os bote! ¡Muchísimas gracias! ¡No, no, no! ¡Vamos a tomar más huele! ¡La gente! ¡La gente no está acuardo! Dios pasa al último, muchachos, Dios pasa al último. El profesor Téstor, abre, abre esta chocada de despedida. El profesor Téstor, nuevo el profesor Daniel. El profesor Daniel, hemos recibido la invitación del señor Tomasín Gómez para los dos desde el primer día. El profesor Adel Rosario, doctor del Tíctor Agua, la profesora Demi, gracias profesora Demi, gracias profesora Demi, gracias profesora Demi por el apoyo. ¡Al cuadro, Domingo! ...que ha permitido que muchos amigos de esta promoción puedan desarrollar, puedan desarrollar esa actividad periódica. La profesora Fabián Díaz, aquí está, está decidiendo a mantener a los estudiantes. Martín, te abrazo con el profesor Próspero, ven, 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 tranquilo. Luego, contamos, a ver... ¡Rigue, rígue, rígue! A ver, atentos, vamos con el profesor Próspero, ven, padre. ¡Está todo, mole! Hace mucho no sentía lo que siento en este día. No puedo explicarme nada. Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día. Y ser parte de tus días, yo no puedo hablarte nada. Lo único que hago es mirarte una que otra carcajada. No controlo mis palabras, y cuando voy a buscarte, mis latidos se aceleran. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte una canción de amor. De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Solo quiero terminar, esta corta melodía, explicándote en mis días, mis deseos de quererte, de poder volver a verte, de engreirte tiernamente, cada minuto del día, y cantarte eternamente. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Nunca imaginé. La vida sin ti, en todo lo que me plantee, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. De dónde vengo y adónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido, nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá, que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas y yo, que me pierdo entre la nada. Y tú te vas, ¿dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar